un poco de ejercicio físico no queda nada mal con adobe firefly ingresa a esta página donde dice prueba esto vas a dar clic en instrucción vamos a colocar lo siguiente crear una ilustración 3d de un aguacate y ponerle ojos felices alzando pesas y clic en generar definitivamente a partir de ahora voy a ingresar en el gimnasio de adobe firefly déjanos un comentario suscríbete a este canal dale me gusta y te espero en el siguiente ejercicio del gimnasio de adobe firefly